Bienvenidos, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, le queremos dar la más cordial bienvenida a este BBL virtual sobre desafíos de integridad del sector privado durante COVID-19, la importancia de los códigos de conducta corporativa durante y después de la crisis. El conversatorio contará con servicios de interpretación que podrán encontrar en el ícono del mundo en la base de su pantalla. For interpretation services, please click on the world icon at the bottom of your screen and choose the language of your preference. Ahora quisiera darle la bienvenida a Fabricio Perti, gerente del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y muy buenos días para todos. Mi nombre es Fabricio Perti, soy el gerente del sector de integración y comercio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Quiero comenzar agradeciendo hoy a Tamara Nietzsche, a Welby Liman, gran amigo Welby, compañero de diálogo empresarial, a Nancy Travis y Eduardo Herrera por haber aceptado nuestra invitación para conversar sobre los desafíos de integridad del sector privado durante esta pandemia del COVID-19. Asimismo, quiero también agradecer el apoyo del trabajo conjunto con mis colegas Lea Jiménez, Roberto de Miquele y los demás integrantes de la división y del clúster de transparencia e integridad del banco. Es un placer trabajar con ustedes y valoramos mucho la predisposición permanente para colaborar con el diálogo empresarial de las Américas. Como saben, o como algunos de ustedes saben, el diálogo empresarial de las Américas es una iniciativa liderada por el sector privado de la región y facilitada por el BID, que promueve un intercambio de alto nivel con el gobierno sobre prioridades, oportunidades y desafíos para el crecimiento económico, la generación de empleo y obviamente el desarrollo. Y sobre las políticas públicas que alimentan los empresarios justamente para alcanzar dichos objetivos. El diálogo actúa como un mecanismo de consulta con el sector privado asimismo para el proceso de las cumbres de las Américas. En 2018, cuando Perú fue la anfitrión de la cumbre, los temas de transparencia e integridad ocuparon un foco central temático de los gobiernos en la misma. En esa ocasión, las recomendaciones del diálogo empresarial que abarcan áreas tan disímiles como la energía, el financiamiento de infraestructura, capital humano, comercio digital y la integración regional, pero en ese momento se concentraron fuertemente en la agenda de integridad y de transparencia. De este modo, el diálogo empresarial reconoció en su documento que el compromiso del sector privado es clave para lograr mayor transparencia en la región, ya que este constituye un elemento central para alcanzar el crecimiento económico sostenible y mejorar vidas en las Américas. Y señaló a sí mismo que las causas y efectos de la corrupción no se limitan únicamente al sector público o al sector privado. De hecho, se trata de un tema de responsabilidad compartida que exige una solución también conjunta. Destacando que este principio guía las recomendaciones del America's Business Dialogue para desarrollar una mayor transparencia y mejores prácticas regulatorias en las Américas. En el tema que hoy nos ocupa puntualmente, el diálogo empresarial recomendó, y cito, incentivar al sector privado para que adopte mecanismos integrales para proteger la integridad, incluidos los códigos de conducta corporativa, acompañados de una implementación efectiva y una revisión periódica de los planes de cumplimiento. Como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 ha generado nuevos desafíos también en temas de transparencia e integridad, vinculados al contexto urgente en el que se llevan a cabo los procesos de contrataciones y adquisiciones, que conducen a veces a procedimientos de excepción o a un menor grado de escrutinio, en que por lo tanto presentan oportunidades para prácticas poco transparentes o corruptas. El diálogo empresarial de las Américas, en las recomendaciones que presentó a los gobiernos de la región para responder a la pandemia, eso lo hicimos en plena pandemia, el diálogo se juntó, se reunió, los diferentes grupos de trabajo, se elaboraron 17 recomendaciones que fueron enviadas a cada uno de los ministros de finanzas de la región, que son los gobernadores ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí se señalaba que los gobiernos deben continuar manteniendo los más altos estándares de ética, transparencia e integridad durante y después de la pandemia, y que resulta esencial mantener los más altos niveles de integridad y transparencia en el proceso de y durante todo el ciclo de contratación, en particular, y muy en particular, para los contratos relacionados con la pandemia. Ahí están en juego las vidas de los ciudadanos y ciudadanas de la región. ABD agregó que la estrecha coordinación entre los gobiernos y el sector privado es vital para garantizar que esto se logre. Y destacó que, dado el papel central de la tecnología médica para abordar las necesidades de los pacientes durante esta crisis de salud pública, también es esencial que los gobiernos, la industria, los profesionales y proveedores de la salud, así como todas las partes interesadas, fortalezcan su coordinación en cumplimiento de los principios de Bogotá adoptados en 2017 y recibidos por los ministros durante la Tercera Cumbre Empresarial de las Américas. Esta reunión virtual hoy nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre este tema crítico en respuesta a la pandemia. Esto contribuye a asegurar que los recursos públicos sean exclusiva y adecuadamente utilizados para atender las urgentes necesidades sanitarias y económicas de la población. Y, en particular, sobre el rol fundamental que el sector privado puede y debe juzgar y desempeñar en este esfuerzo. Les agradezco nuevamente la participación a todos ustedes en esta reunión, que se encuentra totalmente alineada con los objetivos del diálogo comercial de las Américas. Y les cedo la palabra a mi amiga y colega Lea Jiménez, jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID, que moderará la conversación entre nuestros distinguidos participantes. Muchísimas gracias por su tiempo. Lea, adelante. Muchísimas gracias, Fabricio. Realmente es un placer escucharte y escuchar el entusiasmo que emana de vos, porque todos estamos realmente muy entusiasmados al respecto de esta agenda que impulsamos de manera conjunta entre todos. Y la conversación del día de hoy es realmente resultado, como dijo Fabricio, de un proceso en el que están involucrados el sector privado, el sector público y desde el Banco Interamericano de Desarrollo Nosotros, que entendemos que el tema de integridad es una responsabilidad compartida entre todos. Desde el año 2012, el diálogo empresarial de las Américas reúne a empresas grandes, pequeñas, medianas, que trabajan conjuntamente en la meta de profundizar el comercio en las inversiones, en la integración regional tan necesaria para nuestros países. Y el objetivo último de todo esto es promover el desarrollo sostenible. Y justamente en el marco de este esfuerzo, un hito importante de esta conversación fue la adopción en Lima, como mencionaba Fabricio, del Plan de Acción para el Crecimiento. Esto se dio en el año 2018, y en ese plan se incluyó una serie de recomendaciones de políticas que fueron consensuadas por este grupo. Y por primera vez desde la creación del diálogo empresarial, se incluyó un grupo de trabajo de transparencia e integridad. Pero además de eso, las recomendaciones de política de transparencia e integridad fueron destacadas como estratégicas y fueron priorizadas en ese documento. Y para nosotros, los practitioners, que venimos trabajando en estas temáticas hace muchos años, esto realmente representa un reconocimiento importante, un reconocimiento colectivo de que sin transparencia e integridad no hay inversión y tampoco vamos a lograr desarrollo sostenible e inclusivo. Y todos sabemos que los dilemas de integridad y los dilemas éticos existen siempre. Más aún en tiempos como los que vivimos hoy, donde hay una necesidad imperiosa de tomar decisiones de gran envergadura, de gran impacto, decisiones que deben tomarse de manera ágil, rápida. Y esto se da no solamente en el sector público, en el sector privado, lo vemos también nosotros desde los organismos multilaterales. Realmente todos estamos enfrentando momentos críticos y de toma de decisiones. Y es justamente en este contexto que la discusión de hoy se centra en cómo enfrentar esos dilemas con respuestas como los códigos de conducta empresarial. Acá queremos saber, escuchar a ustedes, ¿son estos códigos de conducta empresarial útiles? ¿Funcionan como nos imaginábamos cuando los diseñamos? ¿Qué hemos aprendido tal vez en los últimos meses después de toda esta crisis? ¿Y qué podemos hacer mejor a futuro para que estas herramientas funcionen mejor? Nuestra división, la División de Innovación para Servir al Ciudadano, estuvo trabajando con varios de los panelistas aquí presentes en las recomendaciones concretas de transparencia e integridad del Plan de Acción para el Crecimiento. Y compartimos con ellos el entusiasmo de trabajar en estos temas. Tengo que decir que son panelistas con destacada trayectoria y estamos seguros que cada uno de ellos va a aportar algo interesante a esta discusión. Y sin robar ya más tiempo a los panelistas, quisiera empezar esta conversación con una primera ronda de preguntas generales para todos que quisiera que ustedes respondan desde cada uno de los ámbitos en los cuales trabajan. Y empezando con la pregunta, ¿cuáles consideran ustedes son los desafíos en materia de integridad que están enfrentando las empresas a causa de la crisis actual? Y consideran ustedes que estos desafíos son distintos a los que se presentan en tiempos normales? Y de ser así, ¿cómo y por qué? Y me encantaría si les parece comenzar con Nancy, luego Tamara, Welby y finalmente Eduardo. Así que adelante por favor, Nancy. Thank you so much. It's a real pleasure for me to be joining you today. Many thanks to the Inter-American Development Bank for organizing this event and for the America's Business Dialogue. The work that you've just described to advance transparency and integrity throughout the region is very important and very impressive. My name is Nancy Travis. I'm the Vice President for Global Compliance and Governance at ADVAMED, the Advanced Medical Technology Association. ADVAMED is an association, an industry association, that represents medical device and medical equipment manufacturers. Many of our companies have worldwide activities, so we also have a global remit in terms of the things that we work on. We've been working with the America's Business Dialogue for the past several years and we most recently formed the Inter-America's Coalition for the Support of Business Ethics in the Medical Technology Sector. It's a bit of a mouthful, but it brings together associations of medtech companies throughout the America's region and that coalition was what produced the Bogota principles that were just mentioned at the outset. I know I'm not supposed to talk about all the details of that right now. I will answer your question. I think the answer to your question, like so many things, is a little bit of both. The challenges for integrity in the current crisis, I follow many of the same themes that we've already seen, but some of those have been exacerbated. In the medical technology sector, our companies have very close relationships with doctors and other healthcare practitioners in terms of how they prescribe and how they bring equipment into the healthcare settings. And those relationships have been challenged because of the social distancing and the fact that we can no longer communicate in person. And sometimes those challenges can create incentives for creative solutions that might actually violate some of the codes of conducts that we have developed. We also are seeing a lot of pressure to acquire equipment very rapidly. Some governments have decided to reduce the regulations surrounding that procurement. Some have gone to single source suppliers. Companies feel they have a great incentive to supply this equipment quickly because they want to help address the healthcare crisis. Also, you know, the costs and the prices being charged have fluctuated. New entrants have come into that supply chain, entrants that may not be governed by the codes of conduct. All of these things have created a very challenging environment. So we see the same kinds of pressures we've always seen, but we see them being exacerbated. One of the things that we have done to address these challenges is we very quickly convened a teleconference of our association partners within the coalition to discuss these challenges and see what we can do to get out in front of them. And one of the results of that was a statement that we released on April 2020, which just acknowledges the importance of the medical equipment industry and the importance of the medical equipment to addressing the crisis, but also absolutely affirms the principles of the Bogota agreement where we agreed to uphold the highest standards of integrity in the medical technology sector. And we also supported the call of the ADP, which was actually on the same day, that all of the stakeholders uphold and promote the ethical standards. And I do agree with the statement that was made earlier that we have a shared responsibility for corruption. We have a shared responsibility for addressing it. So what we've done so far is to reiterate that the standards that have always applied do apply. Even though we are in a crisis, there is a state of emergency. It does not mean that the standards of integrity are suspended. In fact, the only way to have a positive outcome really is to reinforce those standards of integrity. We have worked through our association partners to work with our member companies to ensure that they are continuing to follow those principles. But we continue to monitor the situation. And one of the biggest challenges, I will say, is what we've come to call the non-member dilemma because we have new entrants coming into our field, reaching them with our codes of conduct and giving them the incentive structure to align with those codes of conduct continues to be a challenge. And I look forward to talking with my panelists about ways to address that. Thank you. Thank you so much. Maybe Tamara, if you can go next. Muchas gracias, Lea. Muchas gracias, Albit, también por la invitación. Y me gustaría partir tal vez con algo que parece sumamente obvio, pero que a veces se nos olvida por lo obvio que es. La integridad siempre es un desafío para las organizaciones. Si bien parece muy sencillo decir, ser íntegros es como el punto inicial, hacer lo correcto, es como el principio básico al que las organizaciones se ven enfrentadas permanentemente, que parece obvio, esencial, básico. Llevado a la práctica, no siempre es así. No siempre es tan obvio, ni básico, ni esencial poder compatibilizar los intereses de todos quienes confluyen al interior de una organización. Y en esto, tomando tanto las palabras tuyas, Lea, como las de Nancy, no es un desafío exclusivo del sector público, tampoco es un desafío exclusivo del sector privado, sino que necesariamente debe llevar a establecer la sana relación que se da entre los dos mundos, tanto el mundo público como el mundo privado. Un comportamiento empresarial ético, tenemos clarísimo hoy día, es un medio para construir una organización que sea estable en el tiempo. Sin eso, no vamos a tener organizaciones sostenibles en el tiempo, por lo tanto, hoy día se ha transformado la integridad al interior de las organizaciones en un aspecto que nos genera un valor que es requerido por la sociedad en su conjunto. Y por eso que hoy día, con mucha más fuerza, estamos hablando a nivel internacional incluso, de la importancia de relevar un aspecto que parece, como decía al principio de mi intervención, obvio y básico, que tenemos que ser íntegros. ¿A quién le cabe duda que debemos ser íntegros como personas o que tenemos que ser íntegros como organizaciones? Pero cuando nos vemos enfrentados a ciertos dilemas que no son muchas veces sencillos de resolver, y si no son sencillos de resolver en épocas de normalidad, mucho más difícil es resolverlo en épocas de crisis, en situaciones de emergencia, todos tenemos súper claro que las libertades civiles entran como a veces en cierta contradicción o en cierta colisión con algunos derechos humanos fundamentales y que tienen que verse supeditados al interés común, las libertades individuales, por ejemplo, que nos ponemos de alguna forma como un poquito más laxos tal vez para analizar o resolver ciertas situaciones que bajo condiciones de normalidad no lo harían. Ahora, yo creo que aquí hay una pequeña trampa en la que hoy día particularmente todas las organizaciones, sean del ámbito público o del ámbito privado, tienen que estar atentos de no caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque hoy día que estamos dispuestos a pasar por alto ciertas libertades civiles, podríamos decir que nos podría quedar como gustando, nos podría quedar como de alguna manera, porque evidentemente saltarse las reglas es más fácil que ajustarse a los procedimientos estrictos que imponen los protocolos, los reglamentos, los códigos de ética al interior de las organizaciones. Por lo tanto, cuando hacemos estas excepciones a una regla, podríamos quedarnos ahí como con el gustito, como con el sabor de conseguir pronto un determinado resultado. Y lo que tenemos que evitar a toda costa es transformar este dicho tan popular que el fin justifica los medios. No, bajo ninguna circunstancia el fin podría justificar los medios que se utilicen para conseguir ese fin. Una cosa muy distinta es que en esta situación de emergencia podamos saltarnos algunas reglas, pero con transparencia, con acuerdo entre las distintas partes. porque si no, el día de mañana, cuando la sociedad, cuando el ciudadano común y corriente nos evalúe, nos va a evaluar en una situación de normalidad, con ojos de normalidad. Y tal vez le va a ser mucho más difícil entender que ciertas decisiones se tomaron en un contexto en el que en el futuro ya ni siquiera nos va a quedar en la retina. Por eso es fundamental que en estas épocas de crisis no abandonemos esta búsqueda por la integridad a toda prueba. Si ya hoy día el sector empresarial de alguna manera está bajo sospecha permanente, esta, a mi juicio, es una oportunidad enorme que tiene de demostrar que está haciendo cambios significativos, que no está poniendo el fin, digamos, la forma como llega ese fin por sobre un comportamiento íntegro. Eso es lo que por lo menos de momento podría aportar a la discusión, esperando, por supuesto, después la interacción con el resto de los panelistas y con el público en general. Muchísimas gracias, Tamara. Welby, por favor. Bueno, gracias por esta oportunidad y, bueno, quiero comenzar resaltando la oportunidad que Walmer ha tenido en esta crisis de aportar bueno, dos elementos, un servicio esencial en todos los países. Países, la distribución de alimentos ha sido reconocido como un servicio esencial y por eso las tiendas se mantenían abiertas y a la vez como responsable de ayudar a generar oportunidad económica y estímulo económico muy necesitado en el momento por recesión fuerte en muchos de los mercados en que operamos y es en ese contexto que quiero resaltar cuatro elementos del reto especial para los todos nosotros que tenemos el trabajo de hacer cumplir con las leyes uno es que uno es interno es un reto interno en el sentido que enfrentar esta crisis requiere de experimentación y implementación rápida de muchas ideas nuevas en un contexto sumamente nuevo y en cualquier caso de acción nueva innovación bueno surgen problemas de cumplimiento porque estamos haciendo cosas que no hemos hecho que generan nuevas maneras de relacionarnos entre sectores y por eso bueno la lección es simplemente hace falta en ese momento cultura de cumplimiento y un sistema de cumplimiento un sistema que va a tener que aprender rápido como toda la empresa está aprendiendo pero si el sistema no está ahí como base bueno hay poco tiempo en un momento de crisis de ponerlo y por eso las empresas como Walmart que han invertido en una cultura y un sistema preexistente a la crisis tienen una ventaja de poder acompañar la función de cumplimiento con toda la innovación de las otras funciones de la empresa segundo es externo que de igual manera los servidores públicos se ven con el reto de cambiar que están haciendo muchos no están en la oficina y no obstante tienen una parte de la de una actividad esencial y les doy el ejemplo de de la construcción que en casi todo país es reconocido también como un servicio esencial pero no se puede construir sin permisos y licencias y si las si los servidores públicos están en casa sin capacidad de de usar herramientas digitales esa actividad no obstante su 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 lo esencial que es no va a avanzar y además los servidores públicos ven muchos stakeholders de ellos y de nosotros con muchas necesidades y por eso hay peligro externo de caer en un estado de miles de casos especiales en lugar de estado de derecho de estado de derecho a estado de caso especial es un peligro para cumplimiento y de nuevo tener como empresa un sistema de protección un código o una cultura de cumplimiento te ayuda en ese momento a hablar con y a relacionarte con los servidores públicos de una forma regular a pesar de todo lo nuevo que está que está viendo el servidor público tercer punto es que hemos visto sin duda hay un retraso tremendo por parte de ambos sectores y ilustrado muy bien en el sector público de falta de inversión en herramientas digitales si hubiera mejor digitalización de sistemas regulatorios del estado hubiéramos haber podido avanzar con estímulo económico muy por encima de lo que se ha visto hasta el momento ya resalté el caso de permisos y licencias que pueden ser digitalizados pero que muy poco trabajo ha sido hecho en eso y ahora hace falta pero no está entonces eso es la tercera idea que surge de la crisis que hay que invertir fuerte y rápido en la digitalización de los principales sistemas del estado que facilitan la inversión los shovel ready projects que todo ese alrededor público quiere en caso de recesión económica y cuarta idea es que eso de hecho nos da una oportunidad es un momento digamos lo llamamos el momento Hernando de Soto en el sentido que bueno de Soto habló de esta idea de hay que esperar a ver donde se pisa el césped y ahí poner las veredas en este contexto hemos visto la gente está pisando donde van las herramientas digitales no tienen otra opción hay que poner ahora la infraestructura y las reglas que que combinan bien con un nuevo mundo forzado digital y eso es una oportunidad para ambos sectores pero en particular agradezco el BID por todo el trabajo que ha estado haciendo en justamente esa materia en Transparency Fund inversión en inversión y comercio y government en muchos contextos y también en el contexto del diálogo empresarial de las Américas Muchísimas gracias voy a volver al tema de la importancia de la adopción de tecnología digital me parece que ese es un tema central un tema clave que esta crisis realmente dejó así descubierto muchos temas vinculados a todavía la necesidad de avanzar en esa materia por favor Eduardo buenos días fíjense hablando de tecnología actualmente todos estamos viviendo un cambio en lo que está pasando en nuestras vidas y como desde casa a veces tenemos que interactuar hacia el mundo cuántas personas que no nos conocemos y no nos vemos podemos estar conectados en tiempo real y esto básicamente me lleva al desafío de cómo es uno como persona en su casa en su cotidianidad y cómo es una persona en la empresa o en los distintos roles que realiza y por qué menciono esto porque esencialmente ese es el concepto de integridad entiéndase que siempre la corrupción implica no solamente un delito sino que implica también un concepto de generación moral o de generación ética cuando la corrupción invade una estructura una persona empieza a haber corrupción y la persona empieza a hacer dos o tres roles a la vez por eso no nos puede extrañar que muchos ejecutivos tengan una excelente visión un excelente comportamiento como ejecutivos pero en sus vidas personales sean otras personas el concepto de la integridad intenta mostrar la unidad de la persona siempre a pesar de que sean distintos los roles que se realizan entonces partiendo de esa hipótesis creo que el desafío más importante de hoy es ser una misma persona en todos los roles que realizamos en nuestras distintas interacciones y eso hace que tengamos coherencia porque fíjense ustedes que la crisis de hoy es una crisis ética acentuada además porque en este tiempo las 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 conductas están mucho más visibles y porque además la tecnología hace que ya no pueda pasar desapercibido ningún detalle en nuestras vidas personales entonces si una persona que hace empresa es un mal ciudadano y golpea a su esposa o a su pareja eso se va a saber porque hay medios de comunicación que están registrados y casi vivimos invadidos o a veces tocados por la tecnología que puede ser buena y en otros casos puede ayudar a descubrir ese tipo de incoherencia cuando existe incoherencia no se puede hablar de integridad y ese es el concepto que yo quiero rescatar al día de hoy cómo podemos hacer que una persona sea siempre una y no siempre y no esté seleccionando estratégicamente cómo comportarse de acuerdo a los distintos roles que desarrolla y aquí es donde vienen los códigos los códigos nuevamente que tienen que ser vívidos que tienen que ser reales que tienen que llegar a la ética aplicada usualmente en nuestras universidades en nuestros colegios nos enseñan una ética histórica una ética conceptual plagada de conceptos de personajes que han tenido una leyenda un aporte a la humanidad y cómo llegamos a aplicar esas reglas en la estructura de nuestra vida cotidiana cómo podemos ser buenas personas y cómo podemos sobre todo distinguir entre lo correcto y lo incorrecto porque la ética es un proceso reflexivo que nunca acaba y que es a lo que tenemos que impulsar cómo mediante un código que es un documento inerte se vuelve una regla o un valor corporativo que las empresas adoptan e infunden a sus colaboradores a sus ejecutivos para que haya esta coherencia de este correcto comportamiento siempre pienso que este es un momento esencial a nivel de empresa para que los hombres que hacemos empresa presentemos una imagen coherente íntegra del nuevo empresariado de la forma que queremos hacer empresas de ahora en adelante y el cuestionamiento mundial y sobre todo en latinoamérica acentuado se da en que de qué manera construimos un capitalismo mucho más consciente y un capitalismo mucho más ético en detrimento de un capitalismo que se puede generar lo que se llama mercantilismo o neoliberalismo por algunas personas de qué forma nosotros salvamos el concepto o honramos el concepto de capitalismo siendo íntegros y aprovechando lo bueno que tiene el libre mercado y la generación de riqueza para construir un entorno más técnico pienso que tenemos un reto de tener un posicionamiento con legitimidad desde la empresa y poner aprovechando esta nueva etapa que atraviesa la humanidad poner un hito fundacional para marcar un nuevo una nueva imagen de lo que queremos de la empresa en adelante y no escudarnos solamente en entelequias sino simplemente vivir la forma de la más de la más forma de la manera más coherente de nuestras existencias y aplicando los valores que tenemos en estos códigos de manera que no sean letra muerta muchas gracias muchísimas gracias Eduardo lo que acabas de mencionar me recuerda una frase que iba un poco alrededor de los seres humanos somos buenos pero cuando nos controlan y yo agregaría cuando nos enseñan o nos educan somos aún mejores ¿verdad? entonces ahí me encantaría volver también un poquito a lo que mencionaba Tamara y Nancy algunos conceptos alrededor del hecho de que la integridad y la ética deberían de ser deberían de emanar naturalmente de nosotros pero lamentablemente no necesariamente es así siempre y este contexto nos está poniendo realmente a prueba y creo que algo que mencionaba Tamara en particular ella mencionaba del gusto que deja esta crisis en términos de no sea que nos empiece a gustar que las cosas sean más fáciles más rápidas y que nos saltemos digamos los estándares que tenemos y creo que ella hablaba de saltarse las reglas es más fácil en el corto es más fácil pero yo quisiera agregar ahí realmente es más fácil pero en el corto plazo y si pensamos en el largo plazo tener ese esa mentalidad corto plazista realmente nos ha traído muchos problemas y nos traerá muchos problemas en el futuro si continuamos pensando de esa manera así que me gustó mucho lo que lo que mencionó cada uno ahora quisiera volver otra vez a Nancy going back to Nancy I know that the code of ethics of AdvanMet has long set the standard for ethical interactions between healthcare professionals and member companies and from what I know the code of ethics basically provides medical technology companies with guidance based on what would be six cornerstone values and I think these are related to innovation education integrity respect responsibility transparency and from what I know at the beginning of the year you updated the code to reflect the needs of a rapidly changing world of a rapidly changing industry and of course I'm sure that when your team was designing this new and updated code of ethics you never expected to be a part of an industry that is right at the center of a crisis and not just any crisis but one of great magnitude great impact social impact at all levels and across the world right now there is a huge demand for medical supplies medical solutions and a great amount of resources are being directed to medical supplies and at the same time we are also witnessing a great deal of cases where unfortunately those resources were not properly handled so my question to you in this context and in the context of your company and in your view what is the role of code of corporate conduct and how did for example the recently adopted code of ethics work for Advanmed in this highly unpredictable scenario and what are perhaps the lessons learned during this COVID-19 crisis that you think need to be considered in the design of future codes of ethics Nancy please thank you so much and thank you for that introduction to the Advanmed code of ethics I think to answer your question I'm actually going to refer back to what well what everyone's been talking about but specifically Welby and Eduardo both reference the importance of compliance and a culture of compliance and generally in the compliance profession we're seeing a transition away from a rules-based guidance towards principles-based guidance and that transition is reflected in the new version of the Advanmed code of ethics there were a number of reasons why we updated the Advanmed code of ethics one was to take into account new technological advances and also just some new business models that have come into place since the code was last updated more than 10 years ago but a big part of our discussions as we were redrafting the code centered around this transition from rules to principles and we feel like if you have a code that is based on principles and the Bogota principles actually were inspirational for this approach quite frankly you internalize certain concepts and those concepts can be applied when a crisis like this arises if there's nothing specifically written down you have these principles that can guide your behavior within a company and compliance professionals and business leaders will be able to consider new scenarios through these principles so I thought I would take a minute and just walk through the principles themselves and then talk a little bit more about how we have worked to apply those to the response to the COVID crisis as you mentioned the code itself really does focus on the relationships between the companies and the healthcare practitioners these relationships are vital to the successful use of medical technology oftentimes doctors and other healthcare professionals will be involved in the innovation process either helping a medical device company develop a new device or develop a new technique or develop an improvement those relationships make a lot of sense they if a doctor comes up with a new invention that doctor should be compensated but we want to make sure that the compensation is not excessive and doesn't create a relationship that has either a corrupt intent or a corrupt effect similarly companies need to be engaging with healthcare practitioners in order to train on their use of their medical equipment which ones to choose how to use them effectively again this creates close relationships sometimes companies will have training opportunities where they need to bring medical professionals in we want to make sure that those opportunities can go ahead without creating an opportunity for corruption for example you don't want to be having have your training at a lavish resort where you give out you know all sorts of excessive prizes and things like that you want to have your training in a medical setting ideally that is conducive to receiving the training so the first principle is that of innovation all of the relationships that our companies get involved in are designed to advance the development and availability of safe and medical technology so that medical practitioners know how to use the equipment and also that the equipment itself is developed with the best advice that we can receive this is related to education all of the companies that sign under the code commit to deliver high quality training and education to help ensure that the healthcare professionals can use medical technology that commitment to high quality training and education is very important to our industry and businesses you get involved with more advanced technologies it's even more important perhaps most important to our discussion today is integrity this was a this was a new element that we brought in it's something that has under been an underpinning of the code for a long time but we hadn't spelled out in exactly these words our companies commit to conduct their business with integrity at all times and avoid real or perceived conflicts of interest with healthcare professionals related to this was the the new fifth principle which is that of responsibility and we had a lot of discussion around this our companies commit to promote socially and ethically responsible business practices to protect patients their rights and their safety this goes beyond that tight focus on healthcare practitioners to say that all aspects of our business should be conducted with a consideration of social and ethical norms finally i'll just mention the last two to respect to respect the independent clinical judgment of the healthcare professionals they are the ones who are deciding the best way to treat patients and our all of our company representatives that interact with them commit to allowing that discretion and lastly transparency this gets back to what eduardo was talking about as well that everything is visible now and we commit to it being visible all of the relationships that our companies are involved in are we commit to documenting them and making those available to full review making sure that all of these interactions are conducted fairly openly and transparently so those are the the principles that our companies have signed on to and we hope and believe that they do guide a broad range of activity and give officers the tools they need to address specific incidents as they arrive we we at advo med do quite a bit to educate on these principles we have a board of directors that is rather large and cross-cutting reflecting the diverse nature of the medical technology industry we have a committee on that board that is the ethics committee that is led by CEOs and at every board meeting we talk about the code of ethics that culture of compliance you hear it all the time that it needs to start from the top I've heard a lot of discussion more so in recent years about you have to have tone from the top tone from the middle and buy in from the bottom but it is important it's important to have these leaders visibly supporting these high standards of integrity I have heard CEOs talk about the need to make adjustment to bottom line projections if it that's what's necessary to ensure going forward in an ethical manner if some business practices need to be changed that is very inspiring and it gives a lot of confidence to those that are on the front lines on the Salesforce front lines regarding COVID-19 in particular we rather quickly pulled together a group as I mentioned earlier to develop some guidance specifically related to the response to COVID-19 we as you all have talked about this desire to move quickly and to come up with inventive solutions solutions to the new challenges our industry is known for innovation and we pride ourselves on being nimble but when you're moving really fast that can create some risks so we we got together and we developed some guidance to try and help companies address those risks and we start off just by reiterating our commitment to helping address the health care crisis bringing the best equipment to the patients as quickly as possible making sure that the health care practitioners have the training they need but also noting that the need to move quickly does not override the need to act ethically and what many companies have you know depending on the size of the company some have very complex approval processes in place for things like donations for things like sending volunteers and we recommended that companies consolidate that as much as they can they to streamline the process they should develop a single point of contact ideally a committee and on that committee should be a compliance representative because that's what we've seen happen quite a bit as you get the business team together and there's nobody there from compliance or there's nobody there from legal and they move full speed ahead with a solution that may make sense when you're first talking about it as Tamara alluded to but may not actually make sense sort of once the crisis is passed and so I would say that is one of the most important recommendations to come out of this guidance is to make sure that your rapid fire response team includes somebody from compliance just to make sure that all the issues are being addressed and the companies have responded very well to that especially if the business team sees this single point of contact this single committee is speeding their response they are happy to use it and they have been happy to make adaptations that need to be made there's a number of things that are specific to the medical technology industry particularly related to donations of equipment and training venues that we spent a lot of time on and I won't spend a lot of time on it here because I know not everybody on the line is a medical technology expert but I'll just talk about donations briefly of course it makes sense to donate needed equipment to hospitals and PPE the personal protective equipment all these things and one thing that we've been very careful to emphasize is to make sure that that's being done fairly we don't want companies to be donating excess masks to their best customer because that's not appropriate we want to make sure that the people who need it the most are the ones that are getting it and again that's a fundamental underpinning of the admin med code is that when you provide anything in terms of donation or training or whatever it is it should not be designed to inappropriately influence purchases of product or reward past purchases of product it needs to be free of that influence and that's something we consistently emphasized through our response to the crisis and we believe that it has had an impact finally I'll just close on a very boring point but just within our industry we've also encouraged a lot of documentation just document all of these practices as you're going through them sometimes when you write things down they look a little clearer than when you're just talking about them and I'm also just as we move to the post crisis phase if all of the decision-making processes and relationships have been appropriately documented they'll be much easier to assess in the light of day so I think that's all that to say is that we do feel like the corporate code of conduct is in a very effective response to this kind of a crisis especially if the development of that code of conduct involved a broad sector of your industry as ours did and especially if that code of conduct is alive and part of frequent discussions we found that once companies are involved in developing the text and once their leadership is involved in frequently discussing it we do see more of it implemented so I'll just pause there and I'd be happy to hear from my other panelists and of course entertain any questions thank you so much nothing absolutely nothing boring about what you just discussed thank you so much amara quisiera ahora que hagamos un ejercicio de teletransportarnos al día de no tratemos de situarnos en el famoso día de del cual hemos estado hablando muchísimo y pareciera que estamos todos a punto de empezar una carrera y estamos esperando el ready steady go para empezar a todo vapor esa reconstrucción económica de nuestros países no post covid y por tu amplia experiencia en temas de transparencia integridad quisiera preguntarte qué riesgos esperas en un contexto post covid qué rol juegan las herramientas de integridad de las organizaciones después de la crisis del covid 19 y cómo hacemos para que estas valiosas herramientas de integridad no sean percibidas como un problema como una piedra en el zapato o como una barrera para la reactivación económica te escuchamos tamara muchas gracias lea lo primero que me gustaría relevar tomando tu pregunta y que tiene mucha relación con lo que nos relataba ampliamente nancy acerca de la aplicación del código de ética y también algo que puede resultar súper obvio y decir que un código de ética no garantiza la existencia de una cultura ética una cosa es el instrumento el código el papel pero otra cosa es la cultura ética que debiese estar plasmada a lo largo de la forma como las organizaciones hacen hacen las cosas como se relacionan entre ellos y también con los respectivos stakeholders con las terceras partes y la expansión de esta cultura ética no tiene que tener frontera únicamente dentro de nuestra organización sino que tiene que ir mucho más mucho más allá ahora porque me interesa relevar el tema de que la existencia de un código de ética no es sinónimo de una cultura ética porque lamentablemente en la práctica desde el ámbito de la consultoría nos hemos dado cuenta que hay mucha tentación a copiar los códigos de ética que han sido exitosos para alguna organización entonces luego de escuchar a nancy yo tengo terror de que muchas organizaciones del ámbito médico quieran acudir al código de atmamed y hacerle un copy paste cuando en realidad lo fundamental no es eso lo fundamental es cómo cómo hacemos permear esos valores esos principios que están contenidos en nuestros códigos hacia la manera como hacemos los negocios a la manera como realizamos nuestras interacciones no solamente al interior de la empresa sino que también con los terceros y ese es un gran riesgo porque aquí va a haber algunas empresas que van a salir muy fortalecidas y la tentación de algunos de querer ir a copiar los instrumentos que para algunas organizaciones han dado resultados pero que no necesariamente garantizan el éxito en otras ahora yendo directamente a tu pregunta acerca de los riesgos que se esperan en un en un contexto sobre todo post covid creo que hay uno que es histórico que también está presente hoy y ha estado presente en el pasado pero con mucha mayor fuerza va a estar en el momento en que las organizaciones tengan sus arcas financieras un poco más debilitadas y que es el narcotráfico y que es el narcotráfico o sea creo que eso es algo que no podemos olvidar nunca el poder corruptor que tiene el dinero bueno el narcotráfico y de otros crímenes o de otros delitos asociados a la criminología organizada donde el poder corruptor que tiene el dinero que son capaces de generar puede ir a golpear la puerta de aquellas organizaciones que en términos financieras que en términos financieras estén más debilitadas y eso me parece que es algo que tenemos que estar todos con los ojos muy abiertos para poder alertar tempranamente a las organizaciones en la medida que vayamos viendo cómo estos dineros obtenidos de manera ilegítima son puestos ahí como un salvavidas para muchas organizaciones y ahí también se van a poner a prueba los códigos los principios que están detrás de los códigos de nuevo lo que dije en la primera parte de mi intervención el fin no justifica los medios no nos podemos quedar entrampados en que es más fácil conseguir un determinado resultado económico si es que nos saltamos algunas reglas si es que hacemos las cosas de una manera no íntegra a lo mejor si conseguimos esos resultados económicos pero tú lo dijiste también lea con mucha fuerza eso no nos garantiza la sostenibilidad en el tiempo entonces aquí el llamado o más bien el brillo que pudiera tener la seducción que podría tener para algunas organizaciones abrirle la puerta a los dineros provenientes del crimen organizado tenemos que ser fuertes tenemos que colaborarnos entre los distintos actores de la sociedad para que esto no suceda para poder ir cerrándole el paso a estas prácticas que evidentemente le hacen mucho daño no solamente la organización que pueda caer en esta tentación sino que le termina haciendo daño a la sociedad completa arrastrando hacia formas indeseables de querer relacionarnos entre nosotros y por supuesto en un deterioro del crecimiento y del desarrollo económico que le hace siempre mucho más daño a aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad es decir a los más pobres Muchísimas gracias Tamara este punto último que levantaste sobre pensar un poco tratar de anticipar realmente el riesgo incrementado que se genera en el contexto actual ya asimismo como los desafíos de integridad están presentes siempre también lo están el narcotráfico y el crimen organizado en nuestros países lamentablemente todavía muy presentes y realmente esto que traes a la discusión es súper interesante porque es un punto donde deberíamos realmente reflexionar y pensar y anticipar en el contexto de vulnerabilidad en que se encontrarán muchos no solo empresas incluso personas familias cómo podemos evitar realmente que esto sea un caldo de cultivo para todo lo que no queremos como sociedad así que excelente me encanta el punto que acabas de hacer me gustaría ahora pasar a Welby bueno muchas firmas tienen o creen que el trabajo termina el día que se adopta un código de conducta corporativo pero realmente todos sabemos que al adoptar ese código de conducta recién estamos dando ese primer pasito un pasito baby steps y en algún lugar te escuché hablar de la diferencia que existe entre el concepto de vicious cycle of collusion y el virtuous circle of jobs to be done y al corazón de la discusión que estabas haciendo estaba ese concepto que creo que repitieron varios de ustedes es del common share of responsibility y lo mencionó también Fabricio y este concepto plantea que todos organizaciones, gobiernos, individuos tenemos realmente un rol fundamental que jugar para empujar de manera conjunta el bien común el bien común por encima del bien particular y la pregunta que traigo es en el marco de tu visión cómo crees que funciona la interacción entre el sector público y el privado por ejemplo en casos de permits o licencias en tu experiencia y cómo crees que se puede asegurar que esa relación e interacción sea transparente y beneficiosa para la sociedad en su conjunto y preguntas fáciles para ti Welby y por último qué soluciones crees que nos facilita volviendo al tema que habías levantado anteriormente de la necesidad de la adopción de tecnología de manera rápida acelerada particularmente en el contexto actual qué soluciones nos trae la tecnología para incrementar justamente el tema de integridad Adelante Bueno gracias, muy buena pregunta, me encanta y bueno sí, resalto que el complemento es en su esencia una relación entre dos sectores y por eso una relación y responsabilidad compartida y bueno, el interfaz transparente entre esos sectores tiene tres elementos compartidos ya que compartido comienza con C lo pongo todo en palabras que comienza con C tenemos los cuatro C que son conocimiento, capacidad y compromiso todo compartido y para hablar de un C adicional la pregunta es ¿cómo vamos a ¿cómo vamos a generar ese conocimiento, capacidad y compromiso compartido? lo veo como bueno, mejor avanzado a través de la competencia de hacer una estructura de incentivos dentro de áreas empresariales o regulatorias incentivos a favor de competir a base de conocimiento de cumplimiento, capacidad de cumplimiento compromiso de cumplimiento y verlo como una competencia una co-opetition o sea colaboración y además competencia o sea colaborar a favor de competencia para que todos avancen en su capacidad en su conocimiento, capacidad y compromiso eso es lo que hemos intentado hacer en el diálogo empresarial de las Américas con varias recomendaciones que van al grano de tu pregunta y resalto dos entre varios que están y realmente recomiendo que todos vean todo el informe que salió en 2018 y que no terminó ahí con la ayuda de Fabricio y todo su equipo y otras áreas del BID estamos avanzando con varios gobiernos early adopters que quieren avanzar con las recomendaciones pero resalto número 5 y número 8 y solo para que vean como esa relación y responsabilidad compartida de una forma se ve en la relación entre el número 5 que se trata de responsabilidad del sector privado y número 8 que se trata de responsabilidad del sector público hecho con ayuda y apoyo del sector privado entonces número 5 es incentivar al sector privado para que adopte mecanismos integrales para proteger la integridad incluidos los códigos de conducta cooperativa acompañados de una implementación efectiva y una revisión periódica de los planes de cumplimiento bueno de eso se trata este panel y estamos hablando de eso pero ¿qué relación tiene con número 8? 8 se trata de generar un código de buenas prácticas para el servidor público y la entidad pública a favor de transparencia digital en un área regulatoria sumamente importante para anticorrupción que es otorgamiento de permisos y licencias que bueno en mis primeros comentarios mencioné lo importante que es que son las herramientas digitales en ese contexto pero o sea herramientas digitales en sí generan nuevos incentivos lo digital es más transparente y por eso genera nuevos incentivos a favor del cumplimiento pero no puede terminar el trabajo de estructurar buenos incentivos solo con eso hay que preguntar ¿dónde están las brechas en conocimiento en capacidad en especialmente lo más importante compromiso que es lo que más falta en América Latina en cumplimiento ¿dónde están las brechas? bueno identifico dos de ellos uno es que doy el ejemplo de Chile de un ex ministro de economía en ese entonces ministro que me dijo que le comenté que tuvimos problemas de sacar permisos y licencias de forma predecible en Chile al nivel subnacional en lugar de decir algo defensivo dijo yo sé es una frustración continua para mí porque para él lo vio como una prioridad al nivel nacional y un área de mucho trabajo mucho progreso pero al nivel subnacional no tanto y por eso hay muchas veces brechas y lo que necesitamos son incentivos herramientas que pueden cerrar esa brecha entre voluntad al nivel y capacidad y compromiso al nivel nacional y también subnacional o puede ser al revés en algunos países de mucha voluntad subnacional y no tanto al nivel nacional porque al final un proyecto un estímulo de inversión no avanza si en cualquier nivel de gobierno no sacan los permisos por un problema de corrupción o de solicitud de sobornos y otros problemas de la ineficiencia que se genera por cuestiones de corrupción otra brecha es entre el nivel político y el nivel de funcionario de línea de implementación de políticas muchas veces hay mucha voluntad al nivel político pero el funcionario no avanza hacia ese nivel entonces ¿cómo generamos un incentivo usando herramientas digitales para llenar esas brechas que debilitan el conocimiento la capacidad del compromiso compartido a favor de sistemas regulatorios como lo de otorgamiento de permisos de licencias la idea que tenemos en número 8 en la recomendación número 8 del diálogo empresarial de las Américas con la ayuda del BID es estructurar una certificación certificación a base de que profesionales o sea que sea estudiante posgrado que quiere entrar en el servicio público y quiere que me contrate a mí bueno eso es competencia a favor de hacer mejor ese trabajo del cumplimiento entonces ese estudiante saca su certificación para poder ganar a base de buen cumplimiento y capacidad y compromiso a favor del cumplimiento igual dos candidatos a alcalde pueden sacar su certificación a favor de las buenas prácticas en transparencia digital en en área de otorgamiento de permisos de licencias pero no no se termina el trabajo solo con individuos porque el otro elemento que genera incentivos competencia a favor de mayor conocimiento capacidad y compromiso es extender esa certificación no solo a individuos sino a las entidades del sector público en un municipio promedio hay 14 entidades que otorgan permisos entonces estamos hablando de muchas entidades y dar a ellas una certificación de cinco buenas prácticas en transparencia digital que el sector privado los miembros del diálogo empresarial han reconocido como eficaces en generar un cambio positivo a favor de la anticorrupción y la competitividad genera conocimiento para la entidad que le permite competir con su par igual como ha hecho el doing business del Banco Mundial que de hecho incluye un componente licencias de construcción entonces eso es lo que es el trabajo en que estamos ahora hemos identificado cinco buenas prácticas en transparencia digital lo vemos como los elementos de origen el punto de partida a favor de construir y estructurar un sistema regulatorio de licencias y permisos que funciona con anticorrupción y esa certificación que puedes sacar como individuo o como entidad te genera incentivos puedes tener el beneficio de salir número uno de poder decir que sí yo cumplo yo 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 tengo la 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 certificación entonces simplemente termino con una invitación a todos los 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 policymakers los serriores públicos y los los que rodean los serriores públicos en todos los países del hemisferio estamos en este trabajo ahora el diálogo con varios gobiernos a nivel nacional y sub nacional hay recursos hay también de toda forma y hay también casos muy positivos de que se puede aprender entonces si tienen interés en avanzar con ese con este tema es una responsabilidad compartida pueden contar con nosotros con el sector privado en muchos a muchos niveles de recursos para ayudar a construir juntos un sistema de autoramiento de permisos y licencias en el cual podemos relacionarnos relacionarnos de forma correcta y digital Muchísimas gracias Wendy súper súper interesante todo lo que mencionas y creo que rápidamente solo quiero rescatar este concepto de que las herramientas digitales son exactamente eso herramientas que nos van a permitir de repente catalizar cambios a favor de mayor integridad mayor transparencia mayor competitividad pero no van a hacer la tarea por nosotros nosotros tenemos que hacer la tarea y esa tarea de desarrollar los incentivos adecuados que mencionas es una tarea clave y sin agregar más quisiera pasar a Eduardo porque estamos casi nos estamos quedando sin tiempo Eduardo teniendo en cuenta que en los últimos años varios países de América Latina han adoptado leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas y dada tu vasta experiencia como consejero de empresas de Perú en materia penal queremos saber tu opinión al respecto de cuán importante es realmente la prevención en el contexto de leyes de responsabilidad penal y si tuvieras que darnos uno o dos consejos acerca de la prevención en temas de integridad cuáles serían esos consejos por favor Eduardo bueno muchas gracias voy a tratar de ser lo más breve posible yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta o lo que me atrevería a aconsejar es que no tengamos un modelo de compliance o de cumplimiento por miedo sino más bien por convicción porque cuando recurrimos al miedo como incentivo estamos buscando que el sistema de justicia no nos encuentre y eso es una cuestión de probabilidad si el pensamiento es cubrirnos para cosas malas que estamos haciendo incorrectas que sabemos que estamos haciendo porque al final todo se sabe mejor consiganse un abogado penalista bueno y traten de tortear las probabilidades un modelo de cumplimiento no debería ir solamente a proteger o a cuidar las responsabilidades no más bien a hacer algo por convicción porque es el deber ser como se dice filosóficamente y porque esto al final trae consecuencias positivas en punto de rentabilidad pero claro nuevamente aquí hay que tener en cuenta los límites legales y para esto si hay que trazar una línea muy clara que es lo que la ley permite que es lo que la ley no permite y en esto hay que insistir nuevamente siempre en capacitación como se ha dicho y persistir en tratar de meter una idea de corrección y hacer lo correcto y sobre todo de discernir que la persona individual tenga en clara cuáles son sus límites y cuál es lo bueno y lo malo para que la persona misma escoja cuando optar por uno o cuando optar por lo otro y en el caso de lo otro asumir el gran concepto de responsabilidad en la cultura empresarial es muy difícil o muy poco a veces presentable o vertical en la realidad conceptos de asumir responsabilidades porque en una sociedad que a veces está crispada llevamos al concepto de culpabilidad entonces si hay un escándalo siempre hay un culpable pero el concepto de culpabilidad que implica un reproche no es lo mismo que el de responsabilidad que implica asumir una posición de liderazgo individual que decir yo me hago cargo de este problema y de aquí en adelante asumo las consecuencias de mí porque soy mío entonces acá los modelos de cumplimiento tienen un rol importante sin duda yo creo que más allá de activorrar o de meter mucho procedimiento o la procedimentología está dirigido a básicamente el respeto y el equilibrio yo estoy contrario siempre a poner reglas muy drásticas incluso en materia de legislación nacional poner penalizaciones fuertes no es incentivo a una conducta lo que hace es trabajar básicamente en la prevención porque recordemos que el derecho penal siempre llega tarde siempre llega cuando hay un muerto una violación un asesinato entonces ahí la consecuencia es más reparativa si tuviera que decir algo sobre un modelo de prevención eficiente trataría de apoyarme en un trípode básicamente que implique una norma una norma inteligente coherente necesaria cuando se tenga que hacer no disparemos normas constantemente porque lo pide la colectividad o para servicios más seguros las normas se emiten cuando hay que regular algo que es necesario regular y aquí viene un poco lo que decía Welby de los famosos permisos o permitología si queremos rellenar de recibos de permisos entonces va a haber un incentivo para eludir y ahí está el germen de la corrupción eso es primero las normas cuando son necesarias segundo tiene que haber efectivamente una palabra que no es traducible en español que es enforcement si hay una norma y esta norma no es cumplida tiene que haber una sanción y un enforcement activo de parte de la organización no buscando una cacería de brujas y castar a todo el mundo sino básicamente encontrar responsabilidades cuando las hubiese y mostrar el ejemplo de que la ley se aplica drásticamente cuando se tiene que se y finalmente el concepto de educación y sensibilización es importante persistir persistir y persistir porque lo único que forma a la persona hacia un criterio y hacia una reflexión es la formación de un hábito constante que nos lleva a decir y poder discernir entre lo bueno y lo malo y aquí invaden conceptos como la crítica el razonamiento que es lo que debemos impulsar en nuestras sociedades y en nuestras empresas pienso que una persona con crítica con capacidad de reflexión es una persona que va a actuar bien porque va a medir los incentivos las consecuencias y las causas que generan los malos comportamientos muchas gracias muchísimas gracias Eduardo me encantaría no perder más tiempo y dar poder recoger alguna de las preguntas del público nos llegaron muchas preguntas hay una pregunta que llega de Federico desde Argentina y es una pregunta para el panel les agradecería muchísimo si cada uno puede tal vez en un minuto dar alguna pauta respecto de la visión que tienen sobre la pregunta una vez que una empresa logra adoptar un código de conducta corporativo concreto ¿cuáles serían en base a su experiencia los siguientes pasos claves a los fines de materializar su implementación y asegurar su efectividad? algunos consejos que puedan darnos tal vez empezamos otra vez con Nancy thank you so much it's my pleasure to respond to that question once a company adopts a code of corporate conduct what are the key aspects to ensuring its success there's a lot of literature about how to actually get your code implemented and I'll just say I'll go back to what I said before a lot of it has to do with tone from the top also a lot of it has to do with getting that broad based buy-in throughout the organization so ideally if you can have a multifunction team that puts together the code of conduct you will have a set of advocates within all the elements of the business unit and that will greatly enhance its success so aside from getting the buy-in throughout the organization either in developing the code or actually assigning champions within each business unit I've seen that done before the tone from the top is critical then next related to that is training and education you need to train all of your employees on the content of the code and this ideally should be custom to customized depending on their function we have an overall training course that we've developed that's suitable for any member of a company and then there's kind of a deeper dive version of it for Salesforce personnel that goes into specific scenarios and things like that and then finally you really much like we've been talking about today you need to within your company align the incentive structure to promote adherence to the code you can't have aggressive sales targets that depend upon unorthodox business practices and expect your code to be followed by the people who need to be following it so the bottom line the sales projections those need to be aligned with what you expect the behavior that you expect the employees and that's a big decision and it's a decision that needs to be taken by the business team as well as the compliance team you can't in these days get a code adopted just by threatening punishment we've also seen incentives built in in terms of people being rewarded on their performance review we've also seen creative compliance awards also help enhance compliance but in my experience what I've observed the most success comes when you really align the firm's bottom line with the expectations and communications from the top thank you so much Nancy Tamara bueno yo tengo una visión un poquito distinta creo que para asegurar el éxito de un código de ética todo eso es previo me explico un código de ética solo podrá ser exitoso si es que fue construido mediante un proceso participativo con toda la organización y con sus partes relacionadas por lo tanto el éxito que podamos tener en su aplicación va a venir dado si es que ese proceso de construcción del mismo fue lo suficientemente participativo independiente que si tiene cláusulas más cláusulas menos sanciones más sanciones menos que siempre son necesarias por supuesto porque después hay que darle vida al instrumento pero el éxito lo vamos a medir si es que efectivamente logramos tener organizaciones íntegras con cada uno de sus miembros y de relaciones comportándose de la manera que corresponde que gracias por favor bueno hablé demasiado así que para dejar más tiempo a Eduardo y para otra pregunta solo digo que estoy muy de acuerdo con esta idea de hacer muy participativo y amplio la convocatoria y el compromiso y también obviamente cualquier incentivo que se puede generar para dar valor a las empresas que tienen códigos y a individuos que cumplen ayuda entonces los gremios son importantes también para poder generar competencia a favor recontamiento muchas gracias Welby Eduardo por favor bueno si yo coincido con lo que ha dicho Tamara al final todas las normas deben ser consensuadas y creadas de una forma teniendo en cuenta la opinión de todos los participantes para que la dan suya y ver los distintos pareceres porque al final del día el código va a ser aplicado de esa manera tiene en cuenta también la vertiente psicológica de si la persona está capacidad de cumplir el código como recibe la norma tener en claro también que poner ejemplos es una cosa que ayuda mucho dejar de ser tantos códigos legales difíciles de entender sino que las personas entendemos como ejemplos mirando qué es lo que es correcto gráficamente hacerlo muy simple para que sea entendible y además sea leíble porque un elemento disuasivo de los códigos es que no los leen porque son muy densos y son difíciles de leer y finalmente pienso que más allá de la capacitación fundamental en esto y concientización sobre todo de saber los límites y el poder diseñar lo correcto de lo incorrecto es el liderazgo de parte de la cabeza de la empresa si es que el líder o la cabeza de la empresa no tiene presente que esto es un norte para su empresa y que eso va a regular su gestión entonces no hay código que sirva para nada muchísimas gracias Eduardo y todos realmente tremendamente enriquecedora la charla yo aprendí un montón personalmente y espero que todos los que están conectados sientan lo mismo quisiera dar la palabra a mi colega Roberto de Miquele para que dé unas palabras de cierre así que por favor Roberto adelante muchas gracias Lea y muchas gracias a todos no se asusten no voy a resumir la cantidad de cosas que dijeron porque son muchísimas e interesantísimas pero si me voy a tomar el atrevimiento de una o dos ideas que tal vez no fueron muy explícitas pero que me parecen importantes la primera me parece muy interesante que los cuatro coinciden en que tener este tipo de instrumentos no es una cuestión formal ni ritual que es muy importante llevarlos a la práctica es muy importante aterrizarlos en el comportamiento concreto de todos los niveles de una organización empresarial no es letra muerta no es un papel esto es una práctica y esa práctica como alguno de ustedes dijo tiene que tener una consistencia y una coherencia y muy especialmente cuando hay momentos difíciles como el que estamos viviendo en donde posiblemente los desafíos sean distintos y más fuertes de los que vivimos en tiempos normales la segunda conclusión importante que yo me llevo es que tenemos la ventaja hoy en día que además la tecnología puede estar de nuestro lado y la tecnología nos ayuda a muchas cosas nos ayuda como algunos de ustedes dijeron a remover obstáculos que pueden ser oportunidades de conductas indebidas pero al mismo tiempo nos ayuda a reconocer las conductas correctas mediante mecanismos que compartan buenas prácticas apps que ayudan a entender cómo resolver algo en un momento crítico nos dan ejemplos nos permiten conectarnos entre todos y el tercer elemento con el que quiero cerrar la conversación del día de hoy es el siguiente a mí lo que me parece más interesante es que las empresas decidan en no competir en materia de integridad pueden competir en precio pueden competir en servicios en calidad de los productos pero creo que algo que el diálogo empresarial de las Américas y nuestro trabajo trata de mostrar es que no hay competencia en materia de integridad es un compromiso igual para todos eso debería estar fuera de la competencia debería ser algo dado y en ese sentido yo les agradezco enormemente el esfuerzo que hacen de traducir los compromisos que ustedes tienen a nivel individual y a nivel de sus empresas individuales en algo de acción colectiva para que todo el sector privado no importa el tamaño de la empresa y en todos los países de nuestra región tenga mejores herramientas y mejores instrumentos para actuar y producir y contribuir al desarrollo con transparencia e integridad sin más Lea creo que fue un panel excelente interesantísimo nos comprometemos a entregarles muchas más información de todas las preguntas que han llegado y simplemente en nombre de todos nosotros en el banco agradecerle a ustedes y a los más de 160 participantes yo estaba viendo el número creo que nadie canceló su inscripción estuvieron todos durante una hora y media escuchándoles así que si quieren optar el día de mañana por una carrera en Netflix creo que la tienen asegurada tiene una gran audiencia que los sigue muy de cerca así que muchísimas gracias a todos y tengan buen día thank you it was a pleasure to participate muchas gracias a todos por la invitación un placer adiós gracias a ustedes gracias 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 gracias